Yo no te estaba pidiendo con mi guitarra Es que era sorpresa Sorpresa para mi fue para... Sorpresa, la imagen estaba diciendo Ey, imagen, no han hecho un grupo para mi cumple Y ni mierda había No había nada y fue como Ey, que tal Mara, como están Me llamo Jorge Parra Y si me ocurrió la idea de que Por que estos días que ha estado bien caluroso Por que no hacer una piscina En la parte de atrás del pick up Y ir a los diferentes drive through que hay Aquí en Tecla, Santa Elena Y cosas así, entonces Ahorita vamos a empezar A llenar el pick up Y vamos a ir a diferentes lugares a ver que sale Madre, yo ya me voy a subir Ah, ya está grabando Madre y esta posa Pendejo, toma mierda Tenta ¡Suscríbete! 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 ...10 minutos en este... ...en esta estupidez ...y nada de resultados ...a la gente no le importa que él sea una piscina ...así que... ...no sé que va a resultar de esto ¡Qué pendejo este cerote!